En este vídeo vamos a mostrar cuál es la probabilidad de ganarse el Melate, uno de los juegos de azar más populares de México. La probabilidad de obtener el premio mayor es de 1 entre 32.468.436. Lo que vamos a hacer en este vídeo es llegar a encontrar esta cifra que tenemos acá. Y para hacerlo lo que necesitamos es primero que todo conocer las reglas del juego. En el Melate se tienen 56 balotas numeradas del 1 al 56. Se extraen al azar 6 balotas. Quien acierte los números que salen en el sorteo va a ser el ganador, sin importar el orden. Dicho eso, para aquellos estudiantes que han tomado un curso de estadística o análisis combinatorio, saben que estamos frente a un problema de combinatoria, de donde de n elementos se toman k elementos. Esto es un paréntesis porque en realidad nos interesa llegar a este número sin necesidad de utilizar esa fórmula. Lo vamos a hacer de tal forma que todos lo entiendan. Pero igual vamos a mostrar cómo sería dicha fórmula. El resultado de la combinación de donde de n elementos tomamos k elementos va a ser este que tenemos aquí. Estamos frente a una combinación en lugar de una permutación porque como ya dijimos el orden no importa. Nuestro n va a ser 56 y nuestro k va a ser 6. Si sustituimos esos valores en esta fórmula vamos a llegar exactamente a este valor. Pero como ya dijimos, nosotros lo vamos a hacer sin necesidad de esta fórmula. Vamos a llegar a este número a través de multiplicaciones y una división. Veámoslo entonces. Lo primero que vamos a hacer es encontrar de cuántas formas posibles podemos sacar estas 6 balotas. Comencemos. La primera balota vamos a tener 56 posibilidades porque aquí tenemos 56 balotas para seleccionar. Para la segunda balota, como ya tomamos una, por ejemplo esta, ¿cuántas vamos a tener? 55 posibilidades. Para esta vamos a tener 54 porque ya tomé 2 de las 56. Para esta vamos a tener 53 porque ya tomé 3 de las 56. Y así sucesivamente 52 y 51. Si multiplicamos 56 por 55 por 54, etc. hasta 51, vamos a obtener las formas posibles como pueden salir estas 6 balotas. Veámoslo. Este sería el resultado. 23.377.273.920 formas. Pero mucho cuidado que este número, si lo vemos bien, no se parece en nada a este. ¿Y por qué es eso? Porque aquí estamos considerando resultados repetidos. Para que lo entendamos, veamos la siguiente secuencia. Supongamos que en el sorteo sale esta secuencia de números. Primera balota 06, segunda 05, 04, 03, 02 y 01. Si nosotros habíamos seleccionado esto en el cartón, vamos a ganar. Porque esto que tenemos acá es exactamente lo que tenemos aquí arriba. De hecho, si hubiese salido esta secuencia 05, 06, 02, 01, 03, 04, también teniendo 0102, 03, 04, 05 y 06. Seleccionado nuestro cartón, también íbamos a ganar. Es más, no importa cómo ordenemos estos 6 números, siempre con esto que tenemos aquí, con 01, 02, 03, 04, 05 y 06, vamos a ganar. Ahora, ¿qué debemos hacer? A este valor le debemos restar todas esas repeticiones que existen para todas las secuencias de 6 números. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en un mini melate. Y vamos a hacer los cálculos para el mini melate, que son más fáciles de hacer. Y una vez entendamos esta lógica, la vamos a aplicar para el melate completo y vamos a llegar a este resultado. Veámoslo entonces. Nuestro mini melate consta de 4 balotas, de donde extraemos 3 al azar. Quien acierte los números de estas 3 balotas va a ser el ganador, tal como lo teníamos para el otro. Aquí es muy fácil enumerar todas las posibles formas como podrían salir aquí las balotas. Miren, aquí las tenemos, son 24 formas. ¿Cómo podemos llegar a ese número? Por ejemplo, ¿cuántas opciones tenemos para esta primera? Tenemos 4 opciones. ¿Cuántas opciones tenemos para esta? Como ya saqué una balota, me van a quedar entonces 3 opciones. Y para esta, como ya saqué estas 2 balotas, me quedan 2. Ejemplo, si este hubiese sido primero, me quedan estas 3 opciones, por eso el 3. Si esta hubiese sido segunda, me hubieran quedado 2, por eso este 2. Si multiplicamos 4 por 3 por 2, vamos a tener precisamente 24 formas. Ahora, ¿la probabilidad de ganarse este mininilate es de 1 entre 24? No. De hecho, miremos que aquí hay repeticiones. 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Si así sale, es lo mismo que tener 0, 1, 0, 3 y 0, 2. O 0, 2, 0, 1, 0, 3. Todo lo que tenemos aquí frente a esta variación del 0, 1, 0, 2 y 0, 3 son sus repeticiones. Lo mismo sucede con estas. Son repeticiones de esta que tenemos aquí, estas son repeticiones de estas y estas son repeticiones de esto que tenemos acá. Ya que en realidad la probabilidad de ganarse el mininilate es de 1 entre 4, el 25%. ¿Cómo llegamos de este 24 a este 4? Miremos lo siguiente, aquí tenemos cuántas columnas, tenemos 6 columnas. Estas 6 columnas están representando de cuántas formas podemos organizar 3 balotas. Miren, estas 3, estas mismas 3, estas mismas 3 y estas mismas 3. O sea que si a este 24, que son todas las posibles formas como puede salir en este mininilate las balotas, lo dividimos entre esas 6 columnas, vamos a obtener 4 precisamente. O sea que estamos dividiendo sobre las formas como podemos organizar a 3 balotas. ¿Y cómo llegamos a ese 6? Porque aquí es muy fácil verlo gráficamente, pero ¿cómo sería matemáticamente? Pensemos en lo siguiente, tenemos 3 balotas para organizar. En la primera posición, ¿cuántas opciones tenemos? Pensemos por un momento en 01, 02 y 03, tendría 3 opciones. O lo mismo en 01, 02 y 04, tendría 3 opciones. Pero una vez que seleccione una balota, ¿cuántas opciones tengo para la segunda posición que tenemos aquí? En realidad tengo 2. Por ejemplo, si selecciono 01 en esta primera, nos van a quedar 02 y 03. O sea que solo me quedan 2. Y para la última, como ya tomé esta y esta balota, solo me va a quedar 1 porque son 3 balotas. Si multiplicamos esto, aquí tenemos el 6. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar de cuántas formas se pueden organizar estas 3 balotas. Lo mismo vamos a hacer para el melate. ¿De cuántas formas se pueden organizar las 6 balotas? Porque nosotros ya teníamos el equivalente a este 24. O sea, ¿de cuántas formas podían salir estas 6 aquí? Miren, miramos ese número nuevamente. El número es 23,377,273,920. Que representa de cuántas formas pueden salir las balotas en el melote. Pero aquí estamos considerando repeticiones. ¿Cómo podemos hacer para quitar esas repeticiones? Tal como lo hicimos aquí. Necesitamos encontrar, digámoslo así, esas columnas. Tenemos que organizar los números, todos los posibles ganadores y poner sus repeticiones. O sea, ¿de cuántas formas podemos organizar? Es una forma, mejor de decirlo, 6 balotas. Miren, vamos a tenerlo aquí. Si tenemos en la primera posición 6 opciones, pues vamos a tener allí un 6. En la segunda, como ya tomamos una balota, vamos a tomar 5. En la tercera, como ya tomamos 2, nos quedan 4. Y así sucesivamente, 3, 2 y 1. Tal como lo hicimos aquí. Si multiplicamos esto, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener 720. O sea, que vamos a tener como 720 columnas de estas. Si dividimos a este valor entre 720, así como al 24, lo dividimos entre 6, vamos a llegar a este resultado. Que como se puede ver, es bien difícil ganarse el melate. Gracias. Gracias. Gracias.